Este 14 de febrero también se conmemora el Día Internacional de las Cardiopatías Congenitas. Esto tiene que ver con un padecimiento del corazón. Se presenta en edades tempranas y por eso hay que prestar especial atención. Se le llama cardiopatía congénita a un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón. Se origina desde que el bebé está en el vientre. Aunque no se saben exactamente cuáles son las causas de una cardiopatía congénita, existen algunos factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollarla, como algunas enfermedades maternas previas al embarazo. Las infecciones durante la gestación podrían ser un causante. Los familiares con cardiopatías congénitas o la exposición de los padres a contaminantes. Desde el año de 1999, el 14 de febrero, es el Día Elegido para crear conciencia sobre este padecimiento. Y hay que ver la dimensión hasta qué punto esa cardiopatía va a ser quirúrgica y no quirúrgica. Tomando en cuenta que de repente a veces hay niños en etapas muy tempranas que son intervenidos quirúrgicamente. Principalmente, por ejemplo, aquí en el Estado, en el Hospital de Especialidades Pediátricas, que es un hospital de tercer nivel en donde habitualmente realizan esas cirugías más complejas y en algún momento dado a veces incluso para que se pueda preservar la vida. Y es que las cardiopatías congénitas son el tipo de defecto congénito más común, afectando casi al 1% de los nacimientos, pues en nuestro país son cerca de 450 niños por año que nacen con esta condición. Una forma de conocer un diagnóstico de esta naturaleza es a través de una ecografía prenatal, un método no invasivo que tiene alta sensibilidad y que es muy específico y que puede realizarse antes o después del nacimiento. Durante el proceso del embarazo es muy importante que la mujer lleve control prenatal, sobre todo en los diferentes trimestres del embarazo, porque así puede llegar a prevenir enfermedades. Y sobre todo que al momento del nacimiento se percaten que no haya ninguna alteración y le den una subsecuencia de acuerdo a lo que diga el pediatra o el médico para que podamos detectar a tiempo y esto pueda tener un pronóstico bueno para la función y la vida. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias!